Wow, que intro, que talento, que pasa Perdón, lo hice como en 10 minutos Ok, como siempre los voy a poner primero en contexto antes de empezar este video Ya ustedes saben mi opinión de la guerra del infinito Y por ahí les di una pista de lo que opina Dultrón Por ende, las últimas dos películas de Avengers No de Marvel, de Avengers No han sido de mis favoritas Así que fui a ver esta con cero expectativa A ver que pasaba Y uff Miren, salí del cine pensando que Por fin voy a subir un video donde no me van a quemar la casa Y luego de meterme en Twitter y todo eso Me di cuenta que las opiniones de Endgame Creo que están más divididas incluso que la de la guerra del infinito Hay personas que me dijeron Goff, esa es la mejor película de toda la franquicia Y hay otros que me dijeron que era una porquería No, aquí vamos otra vez Miren, para mí, yo, Dai, yo Para mí, junto con la primera Es la mejor película de Avengers hasta la fecha Ah, por cierto, y voy a hacer spoilers 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 ¿Qué tal chicos y Dai? Vamos a hablar de Endgame Ok, antes de comenzar Obviamente no tengo fotos de esta película Porque aún anda en cartelera Y mucho menos videos Es más, si llego a conseguir uno y lo subo Pss, ahí sí voy preso Por ende trataré de explicarles mis puntos con imágenes de otras películas No hay de otra Ajá Yo no veo las películas de Marvel por su gran contenido narrativo Es decir, cuando hay algo de esto lo aprecio mucho Pero mi enfoque va hacia los personajes como tal Cómo interactúan entre ellos Cómo se desarrollan Las cosas que hacen Eso es lo que a mí me gusta de estas películas El punto que intenté explicar con la guerra del infinito Es que no hay nada de esto Nadie es desarrollado ni le dan protagonismo ahí Solamente a Thanos Bueno, y al cervecero con el castor Estamos claros Pero aquí en Endgame Oh my god Hay todo esto y más De hecho, considero que es una de las películas de Marvel Con mayor contenido hasta la fecha Hay muchísimas cosas de valor Y para poder explicarles por qué me pareció tan buena Voy a dividirlo en los siguientes puntos La trama y los personajes Es cierto que Endgame parte con una ventaja en comparación a las demás Y es que esta es la película final Tenían la excusa perfecta para darle un desarrollo y un cierre a todos Y no la desperdiciaron La película transcurre luego de los sucesos de Thanos Y el mundo está realmente destruido Tanto física como emocionalmente Leí que a algunos no les gustó esta primera parte Ya que la consideraron lenta Pero a mí me pareció brillante Nos muestran claramente cuál fue el daño que hizo Thanos No se trata de que los mató y ya traigan las esferas del dragón No, hay un daño psicológico increíble en toda la población En especial en Los Vengadores Estamos hablando de unos superhumanos Que se han enfrentado a todos Incluso entre ellos Pero aquí están destruidos Desmoralizados Están prácticamente acabados Esta construcción es fundamental para esta película Porque hace que las cosas que ocurren más adelante Tengan un valor adicional Y que todos los sacrificios que hacen No lo hacen porque son superhéroes Y usan la ropa interior por fuera No, lo hacen porque también son personas Y porque tienen que avanzar Ya que vieron que hay una pequeña luz Una oportunidad de enmendar su error De salvar a aquellos que no pudieron Y de vengarse Eso es lo que los impulsa Y eso es Avengers El tono que construye esta película Al principio me pareció brillante Y bueno, sí Ciertamente tienen algunas cosas raras Con esto de los viajes del tiempo Porque, ok Miren, no había dicho nada de esto en el canal Porque no he hablado de viajes en el tiempo Pero ok, si eres escritor Y algún día decides hacer un libro Un videojuego Un fanfic Ya hoy, no sé lo que sea Jamás Nunca Metas viajes en el tiempo Esto casi nunca es un buen elemento de trama Porque es muy fácil equivocarse Los viajes en el tiempo no existen Por eso cuando haces una trama con ellos Debes establecer ciertas reglas Para mantener la coherencia Endgame las establece Pero se las paso un poquito por el jaimico Pero miren Esto es Marvel de Disney Si estoy de acuerdo en que un cervecero australiano Con un parche Anda hablando con un castor parlanchín Que dispara armas de fuego En una nave espacial La cual es capaz de atravesar el cosmos Mediante agujeros de gusanos Tengo que aceptar estas cosas de viajes en el tiempo No tiene sentido de que me queje de algo así Si estoy aceptando lo del pirata con la zarigüeya Así que por mi la trama de Endgame me parece fantástica Ahora lo que realmente dispara esta película Son sus personajes Por Dios Ok como dije en un principio Endgame es el cierre de este universo Por ende la tenía más fácil en comparación a las otras Avengers Yo me imaginé que a todos le iban a dar un buen desarrollo O al menos un cierre No me equivoqué Más bien superaron mis expectativas Porque fueron geniales Vamos a hablar de cada uno de ellos Sin un orden de preferencia Excepto el primero que es mi favorito Y me traicionó Clint es mi Avenger favorito Y siempre me le hacen algo O no me lo ponen en absoluto Como ha pasado antes O le quitan el arco Y le ponen una espada Ya me enteré que este es de hecho Ronin Y no sé qué Yo no lo sabía Yo no leo los cómics Pero me dolió ver a Clint Utilizando una espada Si quieren saber por qué Miren esto que dije en un video Hace un tiempo Siempre todos los que yo conocía Utilizaban espadas Y me decían que usaran la espada Que era mejor que no Y yo siempre Siempre Si el juego te daba la oportunidad De elegir ser arquero Yo siempre lo escogía No me importa si ahora es Ronin Robin El otro Robin Dick Grayson Starfire Oh my god ¿Por qué mi Clint Está usando una espada? ¿Dónde está mi arquero? ¿Por qué me hacen esto? De paso Como le quitaron todo Ahora es guapo Emo y sensible ¿Dónde han escuchado Esta descripción Antes en este canal? Me van a decir Que es casualidad ¿Por qué me hacen esto? Obviamente estoy bromeando El desarrollo de Clint Es fantástico El tipo lo pierde todo Va a un camino Que no era de él Tuvo que venir Natasha A sacarlo de su infierno Pero con todo y eso Cuando llegó la hora De la verdad Teniendo la posibilidad De sobrevivir Y volver con su esposa E hijos Teniendo la posibilidad De recuperar su vida No lo piensa dos veces En sacrificarse Por los demás Por Dios Qué personaje tan increíble Por eso es mi favorito Aunque lo prefiero Con un arco Ahora Podemos hablar de Natasha Wow Miren La escena donde intenta Detener a Clint Para obtener la gema Es creo yo La mejor de toda la película Y una de las mejores Del universo cinematográfico De Marvel Desde el principio Nos muestran Que Natasha Es la que visiblemente Está más afectada La mujer está quebrada Está destruida Estamos hablando De una mujer Que había perdido Ese fuego Que la caracteriza Y cuando llega con Clint Al sitio de la gema Ella entiende Lo que significa Este momento Entiende lo que va a ocurrir Sobre todo Entiende que es su deber Hacer esto Ella desecha Toda esa tristeza Y sin temor Con agallas Detiene a Clint Y da su vida Por el bien mayor Incluso Le pide a Clint Que por favor La deje hacer esto Es un deseo Que ella tiene Es impresionante Natasha siempre fue un personaje Que se sentía en deuda Y aquí Estando destruida Saca fuerzas Y lleva a cabo Su objetivo Impresionante Que increíble cierre Le dieron a este personaje Man Me encantó Bruce por su parte Creo que es el que menos Tiene de esto Pero igual lo tiene Ya Bruce Ahora es uno con Hulk Incluso cuando va a pedir Una de las gemas Cuando va al pasado Lo vemos con seguridad Vemos que toma responsabilidades Y asume el riesgo De cuidar la gema Y evitar que las líneas Temporales se destruyan Man Estamos hablando de Bruce Un tipo que cuando apareció En las primeras películas Estaba lleno de inseguridades Dudas Y aquí todo eso desapareció Es seguro de sí mismo Tu desarrollo fue fantástico también Ah y ahora es una estrellita Que se anda tomando selfies Así que ¿Qué más quieren? El capitán puede ser Sigue siendo el capitán Pero tiene grandes interacciones Como cuando Stark Le recrimina Que no estuvo ahí Él se mantuvo afectado Con todo esto Incluso Hace lo que hizo en su momento Sam Eso de ayudar a los demás A superar el daño Que causó Thanos Y esto es genial Porque nos muestra Que el capitán Si escucha Si ha aprendido De sus amigos Y si aplica todo esto Además que ayuda muchísimo En establecer el tono De la película Y bueno La escena donde llegan todos Y él dice su frase De Avengers Es brutal Ah bueno Y verlo usar el martillito Australiano También fue genial Hablando de australianos Ok He leído muchísimas quejas De Thor en esta película Y le voy a ser honesto A mí me encantó ¿Por qué? Porque su actitud Tiene sentido Tiene una construcción Argumental Bien hecha El man aquí Está destruido Y se transformó En un cervecero Y es normal Tiene lógica Y fundamento Empezando porque Oh my god En mi video De la guerra del infinito Dije que al menos Natalie Portman Lo estaba esperando Y la verdad es que Se me olvidó Que esa vieja Lo terminó Oh my god Si a mí me termina Natalie Portman Yo también estaría ahí Sentado bebiendo cervezas Hasta morir A él le afectó muchísimo Haber tenido en hacke a Thanos En su mente Él es el principal culpable De todo lo que pasó Que les recuerdo Esta película Nos muestra Que fue una verdadera tragedia Así que el daño Que sufrió Thor Fue inmenso Y de a poco En especial gracias A su madre Él recupera el camino Y al final Es alguien humilde Que incluso le da el trono A la Valkyria Man Otra vez este tipo Es de los mejores Para mí Tiene un desarrollo Increíble Y aunque no muy heroico Por lo menos Si fue realista Ahora Vamos con Stark No sé qué decirles Creo que lo voy a resumir En algo Tony es un dios Tony es lo que balancea La trama de esta película Mientras todos están En ruinas y cenizas Tony lo tiene todo Tiene una familia Una hija Y tiene paz Pero ve el sufrimiento De todos los demás Cuando le muestran Que hay una pequeña luz Tipo no lo piensa dos veces Y los ayuda Él es el único Que tiene una vida Y la riesga Por el bien mayor Man estamos hablando De Tony Stark Ese que al principio De la franquicia Era egoísta Todo giraba en torno a él Él se sentía Que era el centro Del universo Mírenlo ahora Es él el que hace El mayor sacrificio De toda la franquicia Y sin él ganar Nada a cambio Lo hizo solamente Porque esto beneficiaba A la mayoría Porque era lo correcto Porque él Es un verdadero Superhéroe Un verdadero Avenger La verdad es que Esta película Es fantástica Incluso más allá Del elenco original Hay personajes Que también tienen Muy buenos momentos Como Rocker O el mismo Thanos Pero son los vengadores Principales Los que se robaron El show Y miren Tal vez no les gustó A todos Pero para mí Esta película Junto con la primera Es la mejor De Avengers Un cierre fantástico Una franquicia Que está Y estará En el corazón De todos No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Eso me ayuda Uff muchísimo Y si quieres Apoyarme más Puedes unirte A los VIP En el botón de unirse Que está aquí abajo Ahí hay más información Hay muchos beneficios Como hablar conmigo Directamente En el super stream mensual Y bueno Si quieres Puedes seguirme en Facebook E Instagram Como me dicen Dai O en Twitter Como Dai te dice Listo Terminé mi discurso De verdad Mil gracias por su apoyo En serio Muchísimas gracias Nos vemos Hasta la próxima